La perrita la sacaron de mi casa, Silvia la sacaron de la casa y fue llevada hasta la colonia de Ébano. Hay dos partes implicadas, la parte que la sacó, que la robó como tal, y la parte que la torturaron, la parte de ella, la agresión. La fiscalía dio a conocer que habían detenido a una persona. La fiscalía lo que hizo, ocupó la imagen de Silvia, no tampoco lo ocuparon como archivo expiatorio, no fue así, la fiscalía, el fiscal Andrés de la Parra, tanto como el doctor Isaac, han trabajado de forma excelente, excelente su labor, ya tenemos identificados, ya empezamos a identificar a los responsables, pero todavía no se detienen. ¿Y son de Jalapa? Son de Jalapa. ¿Los mismos que la secuestraron fueron los que robaron? No, por eso le digo que son dos partes diferentes. Yo tengo mis sospechas de quiénes fueron las que me abrieron, me sacaron a la perra. No tengo pruebas para sustentarlo, no tengo pruebas, tengo sospechas, pero no tengo pruebas. Yo lo que creo es que me quisieron hacer la maldad de que se perdiera una, dos semanas, no pasa nada, pero nunca me dieron las consecuencias. ¿Ella tenía la vida? Tenía cinco años. En casos brutales, aquí está ella, hay miles, hay miles de salario, miles de salario en Jalapa, en todo el estado perfecto, porque la gente no es tormenta, porque la gente no sabe si ya es delito. Se hace bien fácil matar a un gato, se hace bien fácil matar a un perro o a un cochino de la manera más horrible o como se les ocurra, porque creen que no es delito. ¡Nosotros somos su voz! ¡Nosotros somos su voz! ¿Qué nos puede matar? ¡Ellos necesitan! ¡Ellos necesitan! ¡Ellos necesitan! ¡Ellos necesitan! ¡Ellos necesitan! Gracias.